¡Alto! ¡Espérenos! ¡Oh, no! ¡Hemos perdido el tren! ¿Qué ha pasado para que Wolfo y su padre lleguen tarde al tren? ¡Guau! ¡Esta máquina de recoger juguetes es tan buena! ¿Cómo no le va a gustar a Wolfo? Pero solo por un rato está bien. ¡Sí, sí, sí! El último tren a Potten está entrando en la plataforma. ¡Date prisa! ¡Casi lo tengo! ¡Wolfo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡No! ¡Ajá! ¡Wolfo todavía quiere conseguir a Superman! ¡Oh, no! ¡El tren por fin ha salido de la estación! ¡Perdiste el último tren! Creo que debes esperar hasta las cinco de la mañana. ¿Entonces estaremos aquí toda la noche? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Oh! Hice tu plato favorito, pero perdiste el tren. ¡Qué triste! Verás, dormir en la estación de tren es realmente inconveniente. Fue mi culpa. Lo siento, papá. No es para tanto, pero la próxima vez, préstame atención. ¿Está bien? ¡Son trescientos dólares! ¡Para! ¡El bravucón! ¡Fufu se divierte mucho jugando! ¿Qué es eso? ¡Mira lo que has hecho! Solo quítatelo. No es para tanto. ¿Lo ves? Quitar la baba no es tan fácil como Bufo piensa. ¡Mi peluca! ¿Ayudarán Wufu y Pando a Cat? ¡Haremos que Bufo pague por ello! ¡Dios! ¡Un poco de tu propia medicina! ¡Ahora Bufo también está en problemas con ese slime! ¡No solo eso! ¡También fue intimidado por su hermano mayor! ¡Deténganse! ¡Detente! ¡No te metas con mi amigo! ¡Oye! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Nunca intimides a los demás! ¡Lo siento! Recuerden nunca intimidar a otros niños. ¡Lo siento, Cat! ¡Te lo compensaré! ¿Me perdonas? ¡Y por favor, ayuden a todos a su alrededor! ¡Un día internacional de la mujer, especial para mami! ¿Qué le pasa a mami Wolf? ¡Su mami está muy cansada! ¡Alguien! ¡Quiero volver en el tiempo para ver qué le pasó! ¡Mira! ¡Hoy es el Día Internacional de la Mujer! ¡Mami, quiero regalarle unas flores a la maestra, Cat! ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Hurray! ¡Acabo de recordar que necesito un par de ramos para mi pareja! ¡Así que... ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Gracias! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Bien! ¡Mami Wolf está haciendo muchas cosas sola! ¡Oh, no, mami Wolf! ¡Está lloviendo mucho! ¡La feria de frutas de hoy fracasó! ¡Nadie le prestó atención! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Pobre de mamá Wolf! ¡Es tan lamentable! Mientras las otras madres recibían flores y regalos, mami Wolf tuvo que quedarse bajo la lluvia sucia y húmeda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Seguro que a Mami Wolf le sorprenderá muchísimo! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Feliz día de hoy! ¡Feliz día de hoy! ¡Feliz día de hoy! ¡No! ¡Vaya! ¡Unámonos hoy a este interesante juego con Wolfu! ¡Escapando de la habitación de los caramelos! ¡Oh! ¡La salida debe ser por esta puerta! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ah! ¿Serán capaces los niños de superar todos los retos? ¡Sigan viendo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tan delicioso! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Mando! ¡Rompe la puerta ahora! ¡Gracias! ¡Ya voy! Recuerden que deben usar los elementos de acompañamiento adecuados. ¡Una, dos, tres! ¡Perforaré a través de él! ¡Oh! ¡Aww! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ehm! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! ¡Al final, los niños superaron con éxito el reto! ¡Yeah! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡La sirena está en peligro! ¡Oh! ¡Wow! ¡Princesita! ¡Por favor, no te alejes demasiado! ¡Es peligroso! ¡Oh! 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 ¡Qué mal! ¡Oh! ¡La sirena Lucy no escuchó el recordatorio! ¡Sino que bajó a tierra por su propia cuenta para salir sola! ¡Tan sediento! ¡Mira! ¡Las lágrimas de la princesa se han convertido en perlas brillantes! ¡Y el ladrón Bufo lo vio accidentalmente! ¡Y se volvió codicioso! ¿Qué tiene que hacer ahora la sirena Lucy? ¡Pequeña princesa! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Chico malo! ¡Libera a mi princesa ahora! ¡De ninguna manera! ¡Pequeña princesa! ¡Ayúdame! ¡Princesitas! Si necesitas ir lejos, debes ir con un adulto o será peligroso. ¡Lo tengo! ¡Hurra! ¡Esta obra es buena! ¿Cierto, chicos? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué gas es ese? ¡Mamá te protegerá! ¡A bailar! ¡Quien consiga 100 puntos se llevará un gran premio! ¡Dios! ¿Qué trucos jugará el Dr. Z esta vez? ¡Felicidades! ¡Oh, no! ¡Las madres se han convertido en zombies! ¡Mami! ¡Mami! Por suerte, la mamá de Mully aún mantiene la cordura. ¡Pero es hora de que Wolfo actúe! ¡Ja, ja, ja! ¡Desactive tu poder! ¡No! ¡Mami! ¡Gol! ¡Mami! ¡No! ¡Molly! ¡Increíble! ¡Mami! ¿Has visto el poder del amor maternal? ¡No! ¡No! ¡El poder de Wulfo ha sido restaurado! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Wulfo! ¡Wulfo! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Abre la puerta, Wulfo! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Por favor, vete! ¡Estoy cansado! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Lucy solo quería cuidar de Wulfo! ¡Pero accidentalmente terminó molestando a su hermano! ¡Ah! 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 ¡Ao no! ¡La fiebre de Wulfo es demasiado alta! ¿Estás enfermo? ¿Dónde te duele? ¿Quieres comer algo? ¡Ah! 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 ¡Déjame llamar al médico! ¡Adiós! ¡Cerraré la puerta para que nadie pueda molestarme! ¿Qué piensas? ¿Deberías cerrar la puerta con llave cuando estás solo en la habitación? ¡Wolfo! ¡El doctor está aquí! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Oh! ¡Mami! ¡Estoy atascado! ¡La llave está en la parte superior del armario! ¡Eso no es bueno! Como Wolfo cerró la puerta, su mamá no tuvo en cuenta el peligro y se metió en la habitación por la ventana. ¡Wolfo! ¡No cierres la puerta cuando estés enfermo! ¡Sería muy peligroso quedarse atrapado en ella! ¿Recuerdas el consejo de mamá Wolf? ¡Guau! ¡Esta madre embarazada se ve muy bien! ¡Mamá rica embarazada versus mamá pobre embarazada! ¡Hola, señora Wolfo! ¡Sí! ¡Todo está agotado hoy, mami! ¿Cómo le va? ¡Estoy bien! ¡No te preocupes! Mira, si las cosas se ponen difíciles, las mamás ricas embarazadas tienen guardaespaldas para cuidar de ellas. ¡Oh! ¡Mamá Wolf y Wolfo deben cuidar de ellos mismos! ¡Ohh! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡A Wolfo se le ocurrirá algo genial! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Déjame mostrarte! ¡Ya! ¡No! ¡Dios mío! ¡Parece que la idea no salió tan bien como Wolfo pensaba! ¡Mira! ¡Los momentos felices con tu familia son lo más valioso! ¡Llamaré al médico! Por suerte para la familia Wolf, Nancy y su madre están muy saludables. ¡Mami! ¡Sí, sí! ¡Mami, eres impresionante! ¡Guau! ¡El bebé es sin color! ¿Me acompañas al hospital a ponerme una inyección? Pero primero lavaré la ropa ¿Por qué Lucy no tiene color? ¡Oh! En los viejos tiempos Wolfu tampoco tenía color Pero cuando nació tenía color ¡Hola! Y Wolfu piensa que el doctor le inyectó colores ¡Oh! Debo darle algunos colores ¡Vaya! ¿Cómo conseguirá Wolfu color para Lucy? ¡Oh! ¡Wow! Vamos al hospital, Wolfu ¡Oh no! La inyección que usará la doctora no tiene color Entonces, ¿cuándo será coloreado el bebé? ¡Emergencia! ¡Tenemos caso urgente! Ahora vuelvo Déjame inyectarte algo de color ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás planeando? Una hermanita de colores Los bebés no nacen sin color Podrías hacerme daño haciendo cosas como esta ¡Qué pena que no tenga los colores del arco iris! ¿Verdad, Wolfo? ¡No, por favor! ¡No me dejes! ¡El retrete abandonado! ¡Averigüemos con Kat qué ha pasado a su retrete! ¡Todo fue culpa de Wolfo! ¡Dios mío! ¡Bufo y Wolfo están jugando y ensuciando el piso! ¡No es bueno! ¡No! ¡El baño está muy sucio! ¡Oye, límpiame! ¡Lo haré más tarde! ¡Ah! ¡Ahh! Ahora el retrete no solo está sucio, sino que huele mal. Esto es muy serio. ¿Por qué me dejas? No estés triste. Golfo tendrá que pagar por esto. ¿Ah? ¡Ah! ¡Detente allí! ¡Tú me dejaste así! ¡Hey, Golfo! Ahora debes lidiar con lo que no hiciste. ¡Ah! Niños, un retrete limpio ayuda a nuestra salud. Recuerda que a partir de ahora debes mantener los baños limpios. Oh, ¿cómo se han hecho daño así hueco y sus amigos? Cuatro elementos en el hospital. ¡Mustruo! ¡Vamos! ¡Yamos! ¡Yo! ¡ya! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Mensamos al monstruo y protejamos a todos! ¡Pero! ¿Quién es el monstruo? ¡Papi! ¡Juega los elementos conmigo! ¡Papi! ¡No! ¡Él está jugando conmigo! ¡Oh, no! ¿Qué debe hacer Papá Lobo ahora? ¿Qué tal si combinamos ambos juegos? ¡Doctora Lucy! ¡Habrá más pacientes para usted! ¡Qué curioso! ¡No sabes cuál es la idea de Cap! ¡Ah! ¡Ajá! ¡No está bien! ¡Los dioses de los elementos han sido contraatacados! ¡Ah! 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 ¡ ¡El monstruo es demasiado fuerte para nosotros! ¡Estas medicinas aumentarán tu poder! ¡Pero solo por poco tiempo! ¡Así que aprovecha! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!